Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver una actualización de photoshop que tiene que ver con el uso de las herramientas de inteligencia artificial como son los filtros neuronales fijaros que esta herramienta la vamos a encontrar en el menú filtro neural filters es una herramienta en desarrollo es decir en cada versión de photoshop va a ir mejorando su rendimiento su velocidad su precisión yo de momento os la voy a mostrar en la versión de photoshop 2024 entonces fijaros vamos a empezar trabajando con este archivo que se llama retrato con acné fijaros que si me voy a las capas tengo una única capa luego trabajaremos con archivos con más de una capa entonces en este caso no me tengo que preocupar de qué capa selecciono me voy directamente a filtro neural filters se va a cargar puede tardar un poquito aquí dependerá de la potencia de vuestra tarjeta gráfica y de vuestro ordenador bien una vez cargado vemos que tenemos tres ventanas en una tenemos nuestra capa con el retrato de esta chica y automáticamente vemos un recuadro azul que está seleccionando el rostro bien aquí a la izquierda vemos que tenemos opciones de sumar a la selección restar la selección una manita como para movernos que funciona un poco raramente y una herramienta de zoom fijaros que si yo empiezo por la herramienta de zoom y la cliqueo aquí arriba en la barra de control nos aparecen diferentes opciones y entonces puedo elegir si quiero el zoom para reducir si lo quiero para aumentar aquí diferentes opciones que no son demasiado útiles y aquí dos más que sí que pueden ser un poco más útiles como es ajustar pantalla a un clic y se me ajusta esta capa a la pantalla o rellenar pantalla y entonces se me ajusta todavía más a esa especie de cuadrado azul de selección del rostro que me ha hecho la inteligencia artificial si muevo el ratón veo que tengo la lupa con el menos y puedo restar reducir luego volver a ajustar pantalla y jugar con estas herramientas bien si voy a la herramienta de la manita en un principio podría pensar que me va a permitir moverme pero en mi experiencia de usuario no funciona del todo bien hace una especie de zoom y además seguimos teniendo las mismas opciones de ajustar pantalla o rellenar pantalla que venían de antes con la herramienta zoom saltando a las siguientes opciones más y menos esto no tiene nada que ver con el zoom sino con restar a la selección y añadir a la selección fijaros que por ejemplo si yo le doy a restar la selección me aparece en el menú de control más opciones las primeras relacionadas con el pincel que tengo ahora en pantalla cuando muevo el ratón este pincel que va a hacer sumar o restar a la selección y luego me habla de superposición de máscara un color que va a ser un color relacionado con esa máscara y luego las opciones de máscara de invertir borrar seleccionar sujeto seleccionar cielo y restaurar todo esto puede parecer un poco caótico voy a intentar explicarlo rápidamente básicamente ahora mismo tenemos una capa o mejor dicho una imagen con un rostro pero no tenemos ninguna selección si yo quiero seleccionar lo que tengo que hacer es irme a la opción de seleccionar sujeto clic en este momento la inteligencia artificial está haciendo una selección y de manera muy inteligente detecta los bordes de la persona aquí lo vemos perfectamente seleccionado yo puedo invertir esa selección y ahora seleccionado el fondo puedo volver a decirle invertir y selecciono la persona puedo decirle borrar y entonces he borrado el que la máscara de selección que he hecho por lo que debería de volver a hacerla seleccionar sujeto o puedo decirle seleccionar cielo entonces esto me va a seleccionar el fondo aquí vemos que hay algunos errores no lo ha hecho del todo bien y finalmente puedo decirle restaurar y vuelvo al estado inicial si yo le digo seleccionar sujeto que es lo que yo os aconsejo si queréis jugar con estas opciones aunque en el fondo tampoco creo que las utilicéis mucho las interesantes vienen después son estas de aquí a la derecha vale pero si seguimos por estas opciones que tienen mucho que ver con lo que hacíamos cuando aprendíamos a seleccionar y eliminar bordes y todo esto pues como os decía la opción interesante es decirle seleccionar sujeto y luego ya entonces tenemos la opción de más y menos menos para restar a la selección y fijaros que si yo la utilizo pues estoy restando a la selección por ejemplo esta frente vale y más para añadir a la selección en el caso de que la inteligencia artificial no haya hecho la máscara de selección del todo fina vale en este caso es que lo ha hecho muy bien si yo quiero restaurar siempre puedo decirle restaurar y me olvido de lo que venía haciendo y es que ahora todas estas opciones realmente no nos interesan si nos movemos a las opciones de los filtros vemos que tenemos retratos y tres filtros creativo y dos filtros color y tres filtros y si sigo bajando fotografía dos filtros y restauración y dos filtros más vamos a ir viéndolos todos poco a poco el primero es suavizar la piel si yo me coloco encima ya a la derecha más a la derecha fijaros que me parece una imagen con el antes y el después y una explicación de lo que hace este filtro en un principio lo que hace básicamente es corregir las imperfecciones del rostro y concretamente del acné entonces si yo le hago un clic ya digamos que lo hemos seleccionado y vemos que aquí a la derecha hay una cara seleccionada que tiene que ver con este recuadro azul que me hace automáticamente si yo quiero activar el filtro entonces le tengo que marcar activo clic y ya se pone a procesar fijaros aquí abajo procesando en el dispositivo el ordenador ya se pone a pensar y en un principio cuando termina ya tengo una previsualización de el resultado como veis no ha hecho demasiado no ha hecho gran cosa yo podría ajustar un poco los valores toqueteando estos sliders que me da que se llaman desenfocar y suavizar pero fijaros que cuando yo lo llevo al máximo en el desenfoque se pone a pensar y tampoco hace nada y me llevo el slider al mínimo procesa termina y tampoco veo yo demasiada diferencia la verdad por no decir ninguna lo llevo al valor de 50 donde estaba toqueteado la siguiente barra lo llevo al máximo para ver qué hace y tampoco parece funcionar si lo llevo a el mínimo tampoco entonces esto es lo que os decía que son filtros que están en desarrollo probablemente este filtro funcione mejor en la versión 2025 o en alguna actualización que se vaya haciendo de cualquier manera tenemos siempre la opción aquí arriba en la esquina superior derecha de restablecer los parámetros si hemos movido estos parámetros y queremos volver le damos aquí y aquí abajo sí que es interesante que tenemos la opción de mostrar original para comparar ahora mismo estamos viendo la previsualización de los efectos pero si le digo mostrar original clic y aquí estoy viendo en pantalla el original como veis no hay diferencia si vuelvo a esta pestaña oa este botón me dice previsualizar cambios clic y en un principio se me carga la imagen con los cambios pero es que no hay diferencia aquí a la derecha tengo una vista previa de capa si yo pulso veo que tengo todas las capas mostradas o solamente la capa seleccionada si le digo capa seleccionada no hay diferencia porque sólo tenemos una capa cuando tengamos diferentes capas veremos que esta opción tiene cierto interés aunque yo aconsejo siempre tener la opción de mostrar todas las capas para ver cómo actúan los efectos en consonancia con el resto de capas bien y lo que sí que vamos a utilizar sí o sí es la salida nuevo documento me dice es decir que si yo le digo ok me va a generar un nuevo documento con esta imagen con los efectos incluidos pero sin despliego tengo aquí la opción de decirle que me meta esos cambios en la capa actual es decir que la sobre escriba que me genere una nueva capa que esta es la que yo aconsejo que me cree una nueva capa enmascarada o un filtro inteligente entonces aquí ya depende de vuestros gustos a mí me gusta decirle nueva capa y ok así que le digo ok y fijaros que vuelvo a mi espacio de trabajo normal y corriente y en mis capas tengo una nueva capa tenía la capa de fondo yo no tengo la capa número uno si la desactivo o la oculto mejor dicho vemos que es que no hay diferencia hay una ligera ligerísima diferencia pero ha hecho muy poco así que este filtro no ha funcionado correctamente os recuerdo ya que viene al caso con el tema este del acné que si quisiéramos arreglar un poco estos granitos de esta chica vimos que teníamos la opción de el pincel corrector puntual verdad si me voy aquí pincel corrector puntual elijo el tamaño de mi pincel y por ejemplo con un solo clic pum pues ese granito que tenía ahí ya no lo tiene y así podría ir corrigiendo vamos a hacerlo un poco rápido pero vemos que el pincel corrector puntual aquí funciona a las mil maravillas esto es lo que debería de haber hecho el filtro bien pues lo dejamos aquí y en la siguiente clase veremos el siguiente filtro que tiene el nombre de retrato inteligente veremos que este filtro funciona mucho mejor y de hecho lo usaremos para un proyecto práctico profesional como es hacer una miniatura con mi retrato y jugar con el filtro de retrato inteligente para que esa foto quede pues lo más bonita posible